Disculpese, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que ya hace un año que ya lo hacía conmigo Le voy a aconsejar, todo más amar Y creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa troca roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dure de su amor no es de esperarse Que ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Y le voy a aconsejar, todo más amar Que creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dure de su amor no es de esperarse Que ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Gracias por ver el video